El pasado día 30 de junio en Estepona Fútbol Sala presentaba oficialmente ante la Real Federación Andaluza de Fútbol la inscripción para participar en la temporada 2015-2016 en Tercera División Nacional de Fútbol Sala. Tras conseguir el ascenso la pasada temporada al programarse campeón provincial, la entidad que preside David Barrientos ha tenido que afrontar una serie de entrevistas y reuniones con varias empresas y el propio Ayuntamiento de Estepona para poder sacar adelante este proyecto, ya que se medirá a equipos de toda la geografía andaluza. Además del consistorio, el Estepona Fútbol Sala contará este año con el apoyo de empresas como H2Sol, Montestorre, Talleres López Cano, así como del Complejo Medio Ambiental de Casares. De esta forma, en el pabellón de la Lobilla se verán los mejores conjuntos de las provincias de Almería, Granada, Córdoba, Jaén y Málaga, en lo que es la cuarta categoría del fútbol sala a nivel nacional. Por otro lado, la Junta Directiva prevé sacar en breve la venta de los carnets de simpatizantes del club, unos carnets cuyos precios serán de 10 euros y que da derecho a ver los encuentros de Liga y Copa. También en este abono se podrá ceder al primer trofeo Costa del Sol que medirá al Estepona Fútbol Sala con uno de los mejores equipos de la provincia aún por determinar.